Buenas tardes compañeros, soy Joaquín Ramírez. En primer lugar, quiero agradecer profundamente este reconocimiento. La verdad que ser conocido por mis compañeros de forestales, que es lo que realmente me he sentido desde que saltea esta profesión, me hace una ilusión tremenda. Siento de verdad no poder estar con vosotros allí. Algunos sabéis que me encuentro a 10.000 kilómetros de distancia. Llevo 10 años desarrollando mi labor profesional desde San Diego, desde donde dirijo mi empresa TecnoSilva en Estados Unidos y en España. Es una empresa a la que nos dedicamos al mundo de los incendios forestales, al mundo de la tecnología y desde el equipo de España, casi 70 personas que estamos en San León, pues estamos dando soluciones por todo el mundo y yo creo que ese trabajo pues es lo que me ha hecho, bueno, ha servido un poquito para reconocer y por ello quiero agradecer también a mi equipo esa labor que venimos realizando todos los días. Sé que los compañeros de Aragón, del Colegio de Aragón, han promovido la candidatura, gracias de corazón, pero me gustaría reconocer y me gustaría dedicar este reconocimiento a la gente que me ha ayudado a ser un profesional ilusionado y comprometido toda mi vida y esos son mis compañeros de la promoción que en la que desde los años 88, 89, 90 estuvimos en la Escuela Forestal de Madrid y que me han acompañado durante toda mi vida. Ellos realmente compartimos la pasión por esta profesión esos años desde la Escuela de Madrid con muchos profesores que realmente nos marcaron y que fueron realmente mentores y que nos ayudaron a amar a esta profesión, a amar todo lo que es la naturaleza, el medio rural y todo lo que se puede hacer por ella desde nuestra profesión. Compañeros con los que nos juntamos todos los años y recordamos esa amistad en nuestra Fiesta de la Primavera, son más de 30 años ya que nos venimos juntando, fijaros lo fuerte que son los lazos que se generan entre nosotros. Así que, bueno, muchas gracias. El colegio, la labor que hace el colegio es extraordinariamente importante y más ahora en la que estamos viviendo en un país como nuestro, cambios radicales fruto de, bueno, pues muchos años de falta de atención a la gestión. Ahora, pues ese abandono del medio rural y esa dejadez en la gestión y sobre conservación en algunas áreas está consiguiendo que un territorio que era resiliente y rico esté en peligro. Es a lo que nos dedicamos en los incendios forestales e intentamos paliarlo con prevención y con, en el mundo de la extinción, grandes compañeros trabajando ahí, pero sobre todo, todos estamos ya de acuerdo que lo que hace falta es más gestión y para hacer esa gestión, pues no solo vale con decirla, sino que hay que ponerla en práctica y tenemos en la sala y durante toda la vida, larga carrera de nuestra profesión, grandes profesionales que son los que han hecho con medios muy exiguos que nuestros montes y nuestros medios y nuestros pueblos, pues persistieran a un nivel de calidad natural que ahora mismo está en riesgo. Por mi parte, pues agradeceros de verdad de corazón el reconocimiento y además me hace doble ilusión porque lo comparto con alguien al que, un gran amigo al que es fuente constante de inspiración, Jesús Hernández Galán, que tuve suerte de compartir promoción y somos amigos de verdad. Así que muchas gracias por poder compartir este honor con él y un saludo para todos vosotros. Ojalá nos podamos ver por esos montes españoles o una de estas. Gracias.